Yo voy a hablar fundamentalmente del tema, del propósito de esta conferencia es hablarles algunos aspectos sobre la educación media superior, sus funciones, diferentes tipos de este ciclo educativo, la evolución del uso de las TIC en bachilleratos de Estados Unidos y México, fundamentalmente en lo que se refiere en los bachilleratos ya a distancia. Así como la forma en que, como a manera de ejemplo, es con la del bachillerato que nosotros en la UNAM hemos desarrollado y que podía ser este bachillerato a distancia y ahora con una nueva sede de un bachillerato mismo que acabamos de trabajar. Entonces, yo quisiera destacar en esta conferencia que la participación del bachillerato a distancia en general desde el país para el gran compromiso que ha tomado el país en establecer la cobertura universal de la educación media superior en nuestro país. Pues en realidad la manera simplemente de inicio, la educación como derecho humano fundamental y pensando que la UNESCO y yo creo que todos los que estamos aquí estamos absolutamente convencidos que es el eje clave del desarrollo, que además permite, es la única forma de permitir un crecimiento, una equidad y una participación social. La educación media superior ha sido lo que se conoce como preparatoria, que se conoce como bachillerato, en fin, tiene diferentes nombres. Ha sido un ciclo que ha, en algún momento, muchos autores dicen, es un ciclo desdibujado. No se sabe para qué es, es intermedio entre las secundarias, que queda muy claro para qué tienen las secundarias, y el profesional. Entonces, durante muchos años esto ha sido la constante. El que no tiene es un ciclo indefinido. Sin embargo, como ustedes oyeron en la presentación, yo realmente me ha tocado la suerte de ser fundadora de varios proyectos. Entonces, la vida a veces nos pone en posiciones muy privilegiadas. Y me tocó fundar, junto con nosotros, compañeros, claro, el Colegio de Ciencias y Humanidades, en 1970. Y desde entonces, nosotros estamos defendiendo que el bachillerato tiene una personalidad propia, que no es nada más un ciclo intermedio entre uno y otro, sino que tiene una personalidad propia. Esto, a lo largo de 40 años, en realidad ha ido fortaleciéndose esta idea. Ahora, en la definición que ustedes tienen ahí, ya varios autores ya señalan, ya se acepta, inclusive, oficialmente, que es un ciclo formativo en sí mismo, que tiene una, todo lo que es esta educación secundaria alta, que llaman en los lugares, el high school, la preparatoria, en fin, es una preparación para el ejercicio ciudadano y para vivir en sociedad, que no es de ninguna manera una repetición un poquito más compleja de lo que es la secundaria, sino que aún cuando se estudie, otra vez, química, física, biología, que se estudia en la secundaria, ya tiene que verse de otra manera, no nada más más difícil, sino que en el ciclo ya de educación media superior tendría que verse cómo se crea esas ciencias, cuáles son los métodos que surgen, cuáles se crean esas ciencias, hablar de la relatividad en las verdades, ¿no? Entonces, la verdad se está haciendo a partir del método que usa la ciencia, la biología, la historia, ¿no? En fin, y además, en la educación media superior, ya por primera vez los alumnos se enfrentan a la filosofía, es una materia que nunca han estudiado antes. Entonces, realmente, y después también, tal vez, a la psicología, al derecho, a la economía, ¿no?, como disciplinas. Pero a mí me parece que lo más, pues, impactante para un alumno de bachillerato es la filosofía, ¿sí? La ética, la filosofía. Entonces, ya no es una repetición. Entonces, esto es muy importante. Entonces, para ver que la... No es casual que en todos los países desarrollados la educación sea obligatoria hasta los 18 años. Es decir, que se tome... Que se considere que se debe estudiar este ciclo, ¿sí? Indudablemente, ahora ya va incorporado a las tecnologías de la información y la comunicación. Indudablemente, es un punto que está fundamental. Es cierto, desde la secundaria a los alumnos se los puede... Ya, en la gran mayoría secundaria se les está dando esta información. Pero sí tiene esta finalidad. ¿Cuáles serían los desafíos de la educación media superior del siglo XXI? Bueno, indudablemente es habilidades para aprender e innovar, ¿no? Ya en este ciclo de la información, donde hay tantísima información, hay un reto muy grande para todos, y la doctora estaba hablando de ellos. Un punto fundamental es discriminar la información. Nosotros nos podemos perder, porque hay un exceso de información y hay muchísima información basura en la red. Entonces, ¿qué es lo que es indispensable que un alumno aprenda en la educación media superior? Yo creo que la finalidad central, aparte de acercarse a la disciplina de esta manera, pero es en el terreno de la comunicación, es aprender a discriminar la información válida de la que no lo es. Aprender a buscar información, ¿sí? Entonces, es una... Fundamental, es claro, hay habilidades para la vida y para poder estudiar estudios, para seguir estudios superiores. Ahora, estas habilidades, nosotros, los que trabajamos en la educación media superior, siempre tenemos una discusión fuerte con los diseñadores o los directores de las carreras universitarias, ¿sí? Porque nos solicitan, siempre que vaya el alumno, que sepa cálculo cómo va a entrar a la ingeniería, o cómo va a entrar a la red si no sabe el cálculo. Bueno, pues que se lo enseñen en ingeniería. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que enseñarle en la preparatoria? ¿Qué es lo que...? Es una cultura básica, ¿sí? Una cultura básica que permita seguir aprendiendo, ¿sí? Pero no podemos formar en la preparatoria, aunque sea en el último año, ¿sí? A pequeños, gente que haya pequeños arquitectos, ¿no? Que lleven las cosas de arquitectura o de veterinaria, o que sea, a lo mejor no saben... No sé, hay una asignatura fundamental que se tiene que estudiar en la carrera, pero para eso están las carreras, para que se las enseñen. ¿Pero qué es lo que tendría que saber un alumno? ¿Tendría que saber buscar información? ¿Tendría que saber, cuando dicen leer? ¿No es leer? Bueno, sí, leer un libro de física y entender. Leer un libro de anatomía, ¿sí? Y poderlo entender. Entonces, no es que sepa todos los huesos. Pero tiene que entender un libro. En eso tenemos que llevarlo preparado. Entonces, las habilidades informáticas y de la tecnología realmente se convierten en puntos centrales. En nuestro país, como ven en esta lámina, la educación media superior ha crecido. Si nosotros nos vemos en miles, en 1970, pues vean las cantidades para ya casi en 2010 y ahorita en 2012 tener 5 millones de alumnos en educación media superior en el país. Realmente son números y estamos con el bono poblacional ahorita en su máximo. Y ya empieza a empezar a crecer, indudablemente, los alumnos de la escuela primaria y de la escuela secundaria van a ser cada vez menos alumnos. Y va a crecer y además la van a tener ustedes las universidades, ¿no? Esa es la cinta. Ahorita estamos como en la ola de que la educación media superior es donde tenemos más alumnos. Los diferentes tipos de bachilleratos o de educación media superior, el más importante y el más grande, y el que va a crecer más, es el universitario y generaje. Tiene ya un 60% donde no están las especialidades. Bueno, aquí no salió el, no sé por qué, algo pasó, pero el tecnológico tiene un 30% y el profesional medio, pues, un poquito menos. Y la tendencia es, ustedes, por ejemplo, conocen el Coralette, ¿sí? Antes era exclusivamente terminal, ahora ya es también Vivalente. O sea, los alumnos pueden seguir avanzando en eso. En 2011, finalmente se establece por las cámaras, por el Senado y la Cámara de Diputados, por todo el Senado, el Congreso, la modificación a la Constitución y se aprueba por las cámaras la obligatoriedad de la enseñanza media superior. Se dan 10 años. Se dice que para el 2021-2022 debe de lograrse esta, bueno, universalización de la educación media superior, del bachillerato. En realidad, bueno, es muy importante porque si nosotros revisamos la historia de la educación, pues, pues, en un principio, ya antes de la revolución industrial, pues, eran, se distinguía la gente entre alfabetos y analfabetos, ¿no? Simplemente, o sea, existían las universidades, pero no existía todo lo demás. La educación no se empezó por la primaria, se empezó por las universidades, ¿no? Entonces, ahora, en este momento, en una sociedad democrática, se considera que todo alumno tiene el derecho a tener una educación media superior. Y que tener educación media superior significa, indudablemente, un acercamiento a la cultura del siglo XXI. Tiene que estar preparado para esto, ¿sí? Y, además, hay una presión muy fuerte en el ámbito laboral. Ya no basta para las industrias, para el que un alumno tenga secundaria. Se necesita forzosamente la preparatoria de la educación media superior. Es una exigencia. Y eso no es nada, esto viene a pasar ahorita en nuestro país, pero casi todos los países lo tienen. Leíamos en un artículo del doctor Martínez Rizo, que señala que, en realidad, algunos, nosotros en México siempre empezamos a proponer la ley primero, ¿sí? Y después ya queremos que todo esto suceda. En otros países lo que han hecho es trabajar para lograrlo, y luego ya lo establecen como ley, ¿no? Pero sí está marcado que todos los alumnos. Ahora, ¿qué significa esto? No es nada más que haya un lugar para todos, sino que los alumnos no deserten, que los alumnos tengan una educación de calidad. Entonces, esto es muy fácil de decir, pero es verdaderamente complicado. Se necesitaría para que haya esto una eficacia muy importante desde la educación preescolar. Y ustedes saben que está marcado, todos estamos marcados como en lo que pasó en nuestros primeros años de vida. Entonces, si no se da esta educación preescolar importante, si no se atiende la educación primaria bien, pues entonces, claro, va a ser muy difícil que los alumnos lleguen a educación media superior y sobre todo que tengan éxito. Ahora, ¿por qué salen los alumnos y ya los que entran ahorita a educación media superior? ¿Cuál es la...? Hay una deserción más grande, muy grande. Es la... en educación media superior es donde hay la mayor deserción de todo el sistema educativo. Y básicamente los alumnos se ha visto que no es... Bueno, así, inicialmente, no es por pobreza. No es que tenga yo que ir a trabajar y no pueda estudiar. Sino básicamente es por aburrimiento. Los alumnos les parece que es una repetición, eso que les dije que no, ¿verdad? Pues eso es. En muchísimos lugares la preparatoria no es más que una repetición de lo anterior y hay un aburrimiento enorme de los alumnos. Indudablemente tenemos ahorita, pues, el reto de decir, esto es más importante y vas a tener en el futuro una mejor condición de trabajo. Pero, bueno, el estar... Sabemos que, desgraciadamente, muchos de nuestros jóvenes caen en la delincuencia, no necesariamente, no es organizada y todo, en esta edad. Sí, este es el punto. Entonces, hay una conciencia clarísima de que la educación media superior bien llevada puede ayudar realmente a superar la pobreza, a fortalecer la democracia, ¿no? En este sentido de formar buenos ciudadanos, ciudadanos conscientes, ciudadanos bien preparados para lo que se va a pasar, ¿sí? Y una cosa que marca en el decreto, se habla de vincular al mexicano con la era tecnológica y del conocimiento. Aquí, ustedes dirán, es obvio, ¿por qué no lo va a decir? Pues sí, pero yo estoy leyendo ahorita para preparar nuestra plateta, varios autores muy reconocidos, como el doctor Martínez Rizzo, que hace un magnífico estudio aquí sobre el futuro, acaba de salir de este libro, hace unos días, y bueno, estudia muy, muy bien, pero no hay una referencia a la tecnología. Una sola. No hay una sola referencia. O sea, todos los estudiosos como que se imaginan el futuro educativo sin el apoyo de las tecnologías. O sea, o lo ven como algo verdaderamente secundario. Todo lo que acabamos de oír ahorita de la doctora, realmente, bueno, me encanta que se diga todo esto, que se dijera a los pedagogos, o sea, y yo admiro muchísimo al doctor Martínez Rizzo, me parece una persona de primer, ¿no?, de ese artículo, es sensacional, se lo recomiendo muchísimo en este libro, pero sí es una cosa que tenemos que abrir brecha, ¿sí? O sea, tal vez para la educación superior sea una cosa ya común, pero para la educación media superior, yo creo que para nada, ¿no? Entonces, llama la atención que el Congreso, si haya puesto, que es para fortalecer la democracia y vincular al mexicano con la era tecnológica y de conocimiento entre los argumentos. Entonces, me pareció, bueno, pues, un avance en ese sentido. En la educación que se estaba dando y lo que explica que no haya, que la educación media superior con tecnológica sea cada vez menor, es que en realidad ya los requerimientos del mercado no hacen énfasis en las habilidades manuales, ¿sí? Ha bajado de 3 a 8. O sea, ya hay ejemplos que te dicen, en realidad, si se necesita para trabajar un taller o una cosa así, no necesitas tantas habilidades manuales como saber manejar la computadora, que te componen el mercado. Entonces, realmente ha subido muchísimo la necesidad de habilidades cognitivas y comunicativas. Entonces, eso es como la tendencia en la educación media superior, la tendencia universal. Bueno, otro aspecto muy importante en la educación media superior fue la reforma integral que se dio en el 2009. Entonces, esta reforma, la que se conoce como RIEMS, es un esfuerzo del gobierno federal, de la Secretaría de Educación, para organizar de alguna manera la diversidad de planes de estudio y de todas las que había en la educación media superior. Se hablaba de 300. Alguien, diferentes planes de estudio. Alguien recientemente me comentaba que, voy a ver una cifra, a ver si la crees, 900 diferentes planes de estudio. Entonces, bueno, ¿qué hizo el gobierno federal? Estableció una reforma donde plantea competencias básicas, que a seguir comunes a todos los egresados, competencias transversales, un perfil del egresado común. Y yo, si tú cumples eso, y claro, hay que informar a los profesores en las competencias y todo, yo te permito que sigas con tu plan de estudio como lo tengas, con las peculiaridades. Pero vamos a uniformar en cuáles son las competencias claves. O sea, a mí me parece que es un esfuerzo muy importante que se hizo y ojalá ahorita con el cambio de gobierno pueda seguir. Y quiero decirles que entraron todas las, o casi todas las, escuelas de educación media superior, pero la una no. O sea, en el Colegio de Ciencias de Humanidades, en la Escuela Nacional Preparatoria, en el Bachillerato de Estancia, empezamos a decir que es un esfuerzo de la UNAM, no hemos entrado a esto, porque es solamente la autonomía, pero, este, aunque estamos muy cercanos, muy, muy cercanos a la hora de este trabajo. Bueno, entre las competencias que se señalan, yo aquí tengo dos, nada más, para no aburrirlos, las competencias genéricas, el alumno escucha, interpreta, y emite mensajes pertinentes en distintos contextos, mediante la utilización de medios, códigos, herramientas, apropiadas. Y el atributo de esta competencia, pues, maneja las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener información y expresar ideas. Aquí ya está muy claro, está este punto. Y, lo en otra, desarrolla innovaciones, que es una de las cosas más importantes que un ciudadano actual no va, sin tener esta capacidad de cambiar. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. Y el atributo, otra vez, utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar, interpretar información. Esto nos habla de que la Secretaría de Educación, en su propuesta de reforma, pues, sí les ha dado un papel muy importante a las tecnologías. ¿Qué ha pasado en la educación media superior? Yo podría decirles que, bueno, la mayoría de los, la mayoría de los, bachilleratos, o, que han incorporado. Y tienen una de las, un cómputo, y tienen cosas, y gente, en todos lados. Entonces, pero no tengo la información exacta de qué está pasando. Por eso yo me voy a referir a los que hemos tomado este punto de la tecnología de información como forma de trabajo. ¿Qué serían los que estamos trabajando en educación a distancia? Bueno, quisiera empezar con, en Estados Unidos, 1.3 millones tomaron cursos a distancia, y fíjense las fechas que tenemos, 2009-2010. Se supone, para andar, en estos momentos, realmente, casi se ha resultado. ¿Sí? 53% de los distritos escolares están inscritos en educación a distancia. 22% de los distritos permitían una carga semestral completa en educación a distancia, y el 12% permitían todo el bachillerato en educación a distancia. Las buenas escuelas norteamericanas, los high schools, no permiten el egreso de un estudiante, sino han tomado al menos una materia a distancia. Esto es una, y está, hay un crecimiento muy importante, y ya hay un 13%, estamos hablando de millones y millones de alumnos, un 13% ya toma la distancia toda su, todo su bachillerato. Entonces, bueno, me parece que se ha dado un desarrollo muy grande, y en las escuelas la mayoría son, pues este concepto de híbrido o de mixto, donde algunas asignaturas las toman a distancia y otras las toman a distancia. Eso, independientemente de que en todas las clases se den utilizando estas tecnologías. En México, nosotros tenemos que, de los 20 tantos bachilleratos que tienen, 22 profesores, que tienen, perdón, de las universidades las que tienen bachillerato, 8 ya tienen bachillerato a distancia. O sea, un número importante ha desarrollado ya bachillerato a distancia. Los que les quiero mencionar quiénes son las que lo tienen, es el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Sinaloa, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad Autónoma. Nosotros somos las ocho universidades que tenemos desarrollado bachilleratos a distancia y estamos, pues, formamos parte de una red de bachilleratos que ha sido realmente muy, muy exitosa esta red. Tenemos una revista en la revista mexicana de bachilleratos a distancia que si a alguien le interesa el tema, ahí pueden ustedes ver todas las bachilleratos. Además, existe en México el colegio de bachilleros que tiene también su bachillerato de la universidad a distancia, el bachillerato digital de la, de la, del, del gobierno del Distrito Federal. Además, el bachillerato digital de la SEPA que acaba de sacar. Entonces, pues, hay, estoy hablando de bachilleratos públicos, ¿sí? A distancia. Entonces, bueno, no es una tendencia y que me parece muy importante. Y la lucha que nosotros tenemos como bachilleratos fundamentalmente es la aceptación social. ¿Sí? O sea, tenemos mucho éxito con adultos. Adultos que, pues, no sé, ahorita 23 años hasta 30 años, tenemos hasta de 80 años de alumnos inscritos, pero que están en el diablo de todas estas universidades, que están tratando de, pues, hacer algo que no tuvieron en su momento posibilidad de trabajar, que es recuperar su bachillerato. Lo ven muy importante y, pues, ha habido ya, ahorita les vamos a pasar unas tarjetitas donde está ya lo que nosotros en la UNAM hemos logrado. pero, pues, aquí ha habido éxitos en todas las, en todos estos bachilleratos, pero fundamentalmente de adultos, adultos jóvenes, y la característica, sobre todo, mujeres, madres de familia, hay muchísimas que, bueno, que para ellas ha sido una bendición el poder tener esta relación de la vida, el que puedan tener esta, esta posibilidad de seguir estudiando y poder atender a sus, a sus hijos y a su casa, ¿no? Entonces, hay una cosa de género muy importante en los alumnos y en los maestros, ¿sí? Hay muchísimos de nuestros maestros que son maestros de, este, de, 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 este, mujeres. Bueno, me voy a referir al bachillerato a distancia de la UNAM. Yo les pasé una osita, no sé si todos la han podido tener. Nuestro bachillerato fue, eh, creado en 2007, cuando hicimos durante año y medio, ya a mí me tocó la suerte también de los iniciales de bachillerato, este, con, en la universidad, la UNAM al tener, eh, el nivel bachillerato y el nivel, todos los demás niveles educativos. Entonces, pues, fue un bachillerato que se nutrió de todos, de, 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 de los mejores maestros de la preparatoria y del CCH, pero también de investigadores de todas las, de, de, de las escuelas, facultades, de los centros e institutos de la UNAM. Es un bachillerato que se creó, como decía la doctora, en un equipo, indudablemente, un equipo grande de conocedores del bachillerato, pero también para hacer todos los materiales, pero también de técnicos, de diseñadores gráficos, diseñadores, bueno, ahora ya no quieren que llamen así, diseñadores multimedia y de diseñadores profesionales. ¿Sí? Entonces, este bachillerato se pasó por todas las instancias que ustedes conocen que deben pasar en plan de estudios en cualquier universidad, hasta que finalmente, en 2007, fue aprobado por el Consejo Universitario. Es un bachillerato que tiene varias características, es un bachillerato novedoso, es un bachillerato interdisciplinario, tienen ustedes también el ministro y el plan de estudios. Hay que cursar tres cursos propedéuticos, estrategias de aprendizaje a distancia, lectura de redacción y matemática y solamente quien aprueba estos cursos pueden seguir con las asignaturas en la parte de tener el premio adecuado y, ¿no? Pero, este, de secundaria, ¿no? Pero, si no aprueban los cursos propedéuticos, no pueden ingresar al bachillerato. El bachillerato tiene las áreas de humanidades, ciencias sociales, matemáticas y ciencias naturales, pero la mayoría de nuestras asignaturas son interdisciplinarias. Bueno, yo no sé si la palabra correcta es interdisciplinaria o por lo menos son estudiados bajo diferentes disciplinas. ¿Sí? Digo la mayoría porque inglés o literatura hasta ahora no es el caso. Sobre todo en literatura así podemos ya ser el cano en inglés. Estudiamos un poquito con la historia de Estados Unidos viendo como contexto la historia de Estados Unidos, pero nosotros no. Entonces, tenemos, pero por ejemplo, ciencias de la vida y de la tierra. Ahí, este, es una materia que en realidad se estudia como problema el origen del universo. Y entonces, quienes participan pues son físicos y se estudia a través, a partir de la física, de la química, de la biología, de la astronomía. Entonces, vamos a estudiar el origen del universo. Así, con esas cuatro miradas y después en el quinto de la vida y la tierra 2 pues ya el origen de la vida y la tierra. ¿Sí? Y como es la historia de la evolución y todo eso. Y, por ejemplo, en ciencias sociales, poblamiento, migración y multiculturalismo, precisamente no quisimos aburrir a los alumnos con volverles a poner historia universal 1, historia universal 2, ¿no? Entonces, vimos, bueno, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar el fenómeno de la migración. Quiero decirles que este bachillerato inicialmente tuvo, y nos lo pidió el rector en ese momento, el doctor de la fuente, nos lo pidió para que lo ofreciéramos a los migrantes en Estados Unidos. Entonces, bueno, vimos que era un tema fantástico para ellos, pero después no lo quitamos, porque aunque ya es para los migrantes, pero para muchos más, hemos encontrado que realmente este tema es fundamental en la historia de la humanidad ahorita, no solamente de México, ¿sí? En donde estamos sufriendo, bueno, no sufriendo, retiro la palabra, estamos viviendo este momento de migraciones constantes. Prendemos la televisión y todos los días vamos a los migraciones centroamericanos venir acá y luego vamos a problemas allá, pero también lo vemos en muchísimos países del mundo. Entonces, se estudia desde las migraciones más antiguas hasta las migraciones modernas y es un recorrido por la historia universal, pero con un tema, que pierde el que migra y que gana y que gana, pero también cuáles son las dificultades de quien lo recibe y cuáles son las ganancias de quien lo recibe. Entonces, tiene realmente un énfasis en la cultura, está basado en que en realidad no hay una cultura única, que todos somos el resultado de una cultura múltiple y entonces, bueno, fue muy difícil hacer el curso porque no encontrábamos, no es tan fácil como tomarse un libro de historia universal o de verdad, entonces hubo que construir estos cursos, ¿sí? El de Estado, Ciudadanía y Democracia, tal vez ya un poquito más fácil, y más difícil de todo fue el primero, ahora ya hay más estudios sobre eso, pero realmente cuando lo iniciamos fue, hubo pocos, había pocos estudios y los profesores tuvieron que investigar bastante y apoyarnos en muchísimas personas para poder sacar este curso adelante. después tenemos el curso, por ejemplo, de Estado, Ciudadanía y Democracia y lo mismo, cómo se construyó el Estado mexicano, cómo se construyó, bueno, la noción de Estado y luego ya el Estado mexicano, ¿sí? Y cómo se construyó la democracia, no está dada, es una construcción, la ciudadanía, en fin, y entonces se van viendo así los temas para las matemáticas. Partimos de un supuesto de que las matemáticas, bueno, de una realidad, primero, las matemáticas han sido el coco de todo el mundo, la razón por la cual no egresan muchísimos bachilleros es porque no jueven con el álgebra, eso es básicamente. Entonces, nosotros planteamos que vamos a ver unir, vamos a ver la física y vamos a ver cómo a partir de, se crean problemas y entonces el álgebra, perdón, el álgebra, bueno, las matemáticas en general vienen al servicio de la física para poderlo expresar y así es el que, así se están dando todas las cosas. Nos ha ido después de cinco años, les puedo decir que va a validar que ya lo resolvimos el problema de la ciencia de la matemática, pero si estamos, los alumnos se interesan muchísimo en los temas, estamos viendo temas de actualidad, tenemos los resultados en matemáticas que tiene cualquier bachillerato presencial, en otros materias tenemos más resultados que los presenciales, pero en matemáticas sí igual que los presenciales, entonces, pues estamos, no nos sentimos tan mal, pero tampoco geocalistas, pero sí parecería una forma y los alumnos les interesa, todos estos cursos han resultado muy novedosos para los alumnos, han resultado, todos fueron, tenemos materiales, aquí yo comentaba con la doctora, nosotros tenemos materiales originales que se hicieron específicamente para todos estos cursos, indudablemente los profesores sirvieron todos los derechos para que los cursos estén aquí, algunos objetivos de visaje también saben de esto a las acciones libres, pero bueno, sí, se estudió este bachillerato, en realidad, nuestro plan de estudios representa, pues creo que el mayor, pues una de las mayores innovaciones en educación media superior que existen, inclusive tuvimos un premio, un premio a la innovación educativa, básicamente mucho basado en el plan de estudios. Otra cosa importante es que este plan de estudios se hizo basado en el mapa de habilidades, o sea, qué habilidades, ahora se habla de competencias, pero digo, la UNAM no entró, bueno, en primer lugar esto lo hicimos antes de que salieran las competencias, pero nosotros trabajamos en las habilidades y entonces todos los programas se hicieron basados en este mapa de habilidades de comunicación, cognición, metacognición, metodología y matemática e informativa, habilidades, entonces, y los alumnos de primer, lo que tienen que haber dominado con todas las habilidades, las habilidades que están ahí y así sucesivamente. Esto también es una innovación en la parte de lo que se andan explícitos las habilidades y ya después vino la bien. Nuestro bacherato se estudia una asignatura a la vez y los alumnos tienen que dedicar de 20 a 25 horas a la semana. Trabajamos en la plataforma Moodle, estamos tratando de pasar a que se puedan ver ahora todos los meses, bueno, porque usamos mucho flash y ahora ya no es lo que va a ser para poderlo ver en los móviles, entonces, estamos tratando de pasar a esto. Y claro, esta es, los alumnos están apoyados por un asesor que de hecho es un profesor a distancia, un profesor porque los alumnos de nuestros cursos son, tienen un inicio de un término, son escolarizados, ¿sí? Y están en el, entonces, su profesor el primer día de clase les llama y sabe que cuatro semanas después va a hacer el examen, pero día a día está el profesor y tiene la obligación de entrar todos los días a la plataforma, ¿sí? ¿Y por qué sabemos que entra? Porque el tutor, además de ayudar a los alumnos, está viendo que el asesor cumpla su función. Entonces, si no hay, aquí, una de las cosas que nosotros con la experiencia que tenemos en el profesor es, ya sabemos la dificultad para que los alumnos tengan su clase con el profesor y a todos. Entonces, aquí, aunque no hay una hora determinada, ¿sí? Pero los alumnos meten en la tarea y tiene que ser retroalimentada por su tutor. Tenemos, además, un coordinador que ve todo esto, el soporte de usuarios de 8 a 8 días de la semana. Entonces, pues, el alumno está muy, muy acopado con el alumno. Yo, Andrés, hacia ropa, aquí también en educación a distancia hay una discusión. si tenemos personas que nos dicen que estás realmente dándole demasiado seguimiento al alumno, el alumno tiene que ser más independiente, tiene que entender las cosas de la habitación a distancia y la independencia. yo preguntaba si había unido el doctor Marín Moreno ayer, seguramente lo ve en otro sentido. Entonces, nosotros hemos usado esto y con alumnos de bachillerato nos ha funcionado maravilloso esta forma de gestión. Otra cosa muy importante es la formación docente. No se puede ser profesor o asesor sin haber pasado por esas 120 horas de formación docente. Además, tiene que contar con un tipo fisográfico específico de ser o tener una licenciatura o una maestría exactamente si necesitamos un biólogo que tenga una maestría y pasa por esa formación docente que nosotros damos gratuitamente en la de bachillerato a distancia y así formamos a nuestros asesores y a nuestros tutores. Los tutores todos son psicólogos o pedagogos y los asesores son biólogos y los historiadores. Pero la formación docente tiene como característica que el alumno toma el profesor que se quiere formar toma el curso que va a dar como ayuda. Entonces eso nos parece fundamental para que el alumno doctor sepa paso por las mismas dificultades que el alumno con el conocimiento mayor inmediatamente pero paso por las mismas dificultades y entonces ha vivido el curso entonces la formación es básicamente de inmersión en el curso que va a dar y de modelaje porque su asesor en ese momento es un asesor que le va a decir cómo se tiene que hacer en lugar de darle una conferencia tienes que ser con los alumnos muy amable y tienes que contestar no estuvo bien o estuvo mal sino siempre retroalimentar y todo eso se dice muy fácil pero a la hora del trabajo es complicado entonces los asesores que se están formando lo viven y a veces critican asesor formador y dice bueno esto es lo que nos dijeron y tú nos están diciendo más oye te felicito por tu trabajo bueno pues ¿por qué? ¿no? ¿qué es lo que tuve bien? ¿qué es lo que tuve mal? entonces es complicado y luego tengo al tutor encima al tutor que está viendo que no falle en fin están midiendo las mismas cosas después tenemos un seminario donde lo revisan todo esto y bueno la UNAM solamente puede impartir este bachillerato en el examen no lo puede impartir directamente en México porque nosotros tenemos el problema del pase reglamentario si ustedes saben que las solicitudes para ingresar al bachillerato de la UNAM a la PREPA o al HSH son de cientos de niños bueno 180 mil y entran 40 mil entonces bueno si abriéramos esto pues aquí sería una forma de depresionar y pues no hay cupo en las facultades en las escuelas y facultades para habitantes entonces hasta ahora lo imparten en el extranjero aunque el reglamento de la educación a distancia en la UNAM señala que los alumnos egresados de bachillerato a distancia tienen solamente pase reglamentado a las escuelas en el a las licenciaturas en el entonces pero bueno ahora lo llevamos en México a través de gobiernos estatales y universidades autónomas y realmente hemos tenido experiencias importantes yo quisiera comentar la hojita que les di esto pues fue aprobado en el 2007 ahorita la UNAM lo da en el extranjero tenemos pues la última generación que entró hace dos semanas fueron 160 alumnos la mayoría de Estados Unidos pero realmente tenemos presencia en 35 países ya tenemos ahí esos son alumnos de la UNAM propiamente después tenemos un convenio con el gobierno del distrito de la edad donde hemos atendido en propiedéuticos a casi ya ahorita más de 48 mil alumnos y en asignaturas a 17 mil alumnos y tenemos realmente casi 1.500 egresados de este programa se ofrece en el sitio federal hay una gran aceptación para este programa salió la última convocatoria días pasados no se publicó más que en la página de la Secretaría de Educación del gobierno del distrito federal llegaron 9 mil solicitudes de las cuales 5 mil y tantos cumplieron con todo pero solamente por cuestiones presupuestales ellos pudieron aceptar 3 mil solicitudes entonces pero las convocatorias son desde cada vez que entran de 3 mil de 5 mil alumnos entonces ahí hay una ya importante aquí me llama mucho la atención esto porque ya para muchísimos sobre todo adultos ya hay esta conciencia de que estoy esperando esto además el gobierno del distrito federal tiene su propio bachillerato pero es bueno en realidad el bachillerato que ha tenido más alumnos es este y el número de adolescentes ha ido creciendo de ser el 1% al 20% de adolescentes que se inscribieron es decir que ya ven como una opción la educación a distancia después trabajamos con la universidad de Oaxaca con la UAPCO tenemos alumnos tenemos alumnos hemos hecho algunos programas pilotos con la Secretaría de Educación Pública quiero decirles que se unió un programa piloto con otras instancias como el Politécnico el Colegio de Bachiller y todo y demostramos ahí que alumnos de 14 a 17 años en realidad están encantados estudiando a distancia la única condición que les poníamos era que tenían que tener una actividad extra como la clase de cómputo de inglés de metodología de lo que quisieran de deporte en fin a la semana para que bueno esas clases con eso los alumnos realmente les encantó estudiar a los que no pues si estaban encerrados en su casa a veces se quedaban en un llame bien pero eso no puede ser para un adulto es diferente porque los adultos todos tenemos cosas que hacer desde las madres jóvenes iban a recoger a sus niños a la escuela pero un adolescente que se quedaba en casa todo el tiempo era muy difícil entonces realmente tuvimos la posibilidad de trabajar para en esto muy bien la UNAM salió realmente con su modelo este que les he dado les he presentado de saber que va a estar el profesor y que va a trabajar bien y que va a estar el tutor y que va a estar todo esto y los materiales hechos que ojalá puedan ustedes contestar nuestros materiales son realmente materiales pues elaborados específicamente para este proyecto entonces bueno hemos tenido ese todo muy pasante tuvimos también trabajamos con la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato no sé si la conocen pero es una universidad que nació para o sea no nació presencial nació virtual y nació virtual con nuestro programa ahora ya están desarrollados los estudios y todo también tenemos nuestro programa en el Estado de México con mucho éxito en la Universidad Laboral que se llama Virtual del Estado de México en la Universidad Autónoma de Querétaro trabajamos en Zacatecas y hemos tenido en los dos bueno y en el pueblo y quisiera decirles que prepárate rural y juntos en línea son dos experimentos que estamos haciendo bueno la palabra no está bien muy correcta experimentos pero dos programas piloto que estamos haciendo para trabajar en zonas rurales y a ver qué pasa el problema central de la tecnología y en esto es realmente el que tengan una banda ancha internet con banda ancha bien hay mucho entusiasmo donde se logra la respuesta es muy buena y ahí estamos trabajando muy bien estamos trabajando en Oaxaca estamos trabajando en el estado de Querétaro en una comunidad que se llama Colón en una comunidad en Puebla en fin y se van a ver más entonces siempre la dificultad es la conexión pero estamos trabajando muy bien en esto pues actualmente lo que tenemos en 2012 tenemos 11 sedes trabajamos con 4 escuelas incorporadas aquí hay un problema muy un poco que va con esto de la credibilidad de la educación a distancia porque la credibilidad empieza porque la gente cuando uno está entre académicos y no nos entiende yo que no porque el conductor ya no es cansado pero es en realidad se aprende a distancia esa es la sigla y nosotros estamos con nuestros colegas en la universidad y la pregunta es pero si aprenden los alumnos de verdad aprenden algo se puede aprender a distancia es posible es desde ahí entonces claro si estos son los académicos que usan internet todo el día que están haciendo todo esto bueno entonces imagínense lo que sería lo que es la respuesta que tenemos del público en general en las escuelas incorporadas tenemos muy poquitos alumnos porque cuando dicen hay muchísimos que hablan y yo quiero pues sí pero te van a cobrar tres mil pesos mensuales ¿no? por el curso ah no es mucho yo pago diez o doce mil pesos por mi hijo ¿no? en la escuela pero que tres mil pesos adulto o niño entonces estamos bueno claro ¿quién se ha metido a esto? bailarines músicos ¿no? en realidad es una opción muy importante para gente deportista que tienen otras cosas y están descubriendo que lo están haciendo muy bien y que están encantados y están aprendiendo ¿sí? pero entonces todavía hay que vencer muchísimo esta resistencia es para eso tenemos egresados ya en los 1661 egresados y realmente pues estamos muy satisfechos de este trabajo que hemos realizado y ahora yo quiero terminar contándoles de una experiencia que se inauguró el lunes pasado el lunes 3 en el barrio de Tepito en el corazón de Tepito están si ven ahí en el logo aparece un boxeador no sé si quedó claro ¿sí? bueno el secretario de Educación del gobierno del Instituto Federal el doctor en margenes de la roca muy conocido en los ámbitos para el latino ¿no? se le dicen así el fin pues ha sido un luchador social senador y entonces él dijo yo quiero en este barrio hacer una escuela hay un lugar hay un lugar que se llama La Fortaleza que era un lugar de maleantes totalmente se expropió en 2007 se convirtió en un centro de desarrollo de la familia entonces tienen ahí servicios médicos clases etcétera y había seis salones Carmen seis salones para la preparatoria me gusta mucho tu plan de estudio bueno el plan de estudio es que la una vamos a ponerlo entonces pero esencial para nosotros fue así un shock pero esto fue a principios de maíz entonces dice ayúdenme a hacer un nuevo plan de estudio yo tengo y entonces con materiales bueno vamos a hacerlo nos hemos dedicado los últimos meses a ser este y es una preparatoria mixta yo creo que es la primera no sé no sé si es esta otra en la Ciudad de México entonces en el barrio de Tequito en la si no se conocen yo no conocía Jesús Carranza Jesús Carranza ahí este es un barrio de Norte 1 y está ahí están los seis salones bueno entra uno y dice no haces afuera los vendedores entran los blancos todo muy bonito muy limpio precioso están los seis salones y ahí estamos entonces iniciamos el lunes y este la idea es los alumnos van a tomar clases este presenciales la mitad de las clases presenciales que acuérdense que nosotros trabajamos con una asignatura a la vez entonces por ejemplo que fuera ciencias de la vida y de la tierra ¿no? entonces las clases presenciales siempre con el cañón y todo eso y la otra mitad en la en la en la computadora ahora aquí tenemos una ventaja enorme en muchos lugares se ponen computadores pero no saben que poner en la computadora a ver busquen ustedes sobre el Curiosity que ha hecho el Marte y no sé qué si nosotros vamos a mandar a hacer eso pero también tenemos todos los materiales ¿no? exámenes materiales este ejercicios en fin ya hechos en la computadora entonces pues es una experiencia que estamos orgullosísimos y yo puse aquí una cosa muy importante este que en realidad la la idea es que sea integral un desarrollo integral porque junto con esto el lunes también fuimos a la firma de convenios y todo y estaban los boxeadores un Jimenio Ramos José Vendé y todos los boxeadores porque la idea de que bueno el barrio de Tirito es un barrio de boxeadores entonces les voy a enseñar no solamente es box natación para arte en fin y arte ¿no? y este junto con entonces es una escuela que tiene sus horas de académicas y sus horas para el deporte pero con la idea de que vamos a enseñar deporte pero con los campeones no vamos a enseñar deporte con cualquiera entonces bueno vamos a ver qué es vamos a tener que hacer una evaluación y una evaluación de qué va a suceder estamos realmente interesados en conocer los resultados de esto es el primer bachillerato que surge de un bachillerato a distancia que se transforma en presencial en los otros casos de los bachilleratos que yo les comenté de las universidades todos lo que han hecho es trasladar su bachillerato presencial al mismo los únicos que hicimos un bachillerato específico fuimos nosotros y ahora la universidad en el estado de México los demás fueron la oficina virtual de la Universidad de Guanajuato que empezó con nuestro bachillerato y ahora el suyo también pero si este es entonces bueno este es la preparatoria de este pito modelos educativos también incorpora pedagogía cognitiva con el cultural y con activista y conectivista entonces pues es un trabajo que queremos conocer yo terminaría diciendo como conclusiones que por la experiencia internacional y nacional y en especial la experiencia que ha tenido la UNAM con el trabajo con adolescentes sugerimos que la educación a distancia como opción de cobertura además de que también sirva para la atención al rezajo pero esto no es aceptado ahorita por los gobiernos federales el gobierno de el gobierno federal ya lo está aceptándome porque ya nos puso la preparatoria misma pero nosotros estamos seguros que es una magnífica opción para la educación para la cobertura para jóvenes que en realidad se puede completar muy bien que vayan los jóvenes y que se complete con actividades de otro tipo la educación a distancia resulta como una en costo no es gratuita digo bueno no es que no no es que no cueste ¿sí? porque al inicio no, no, no es que eso no cuesta nada sí, claro que cuesta cuesta todo tener los servidores cuesta tener la gente que los cuida cuesta tener a la gente que diseña a la gente que está nosotros en nuestro bachillerato tenemos el orgullo de que cada seis meses se renuevan los materiales no es que se renuevan se mejoren los materiales todas las cosas que veamos que hemos visto a lo largo de estos cinco años pero cada seis meses vemos que hay este error o que o que esta puede ser mejor por actividad o lo que sea o simplemente que pasan cosas tenemos los tsunamis como bueno pues ya no usamos ya ni me acuerdo cuál es el tsunami de hace cinco años pero ahorita estamos usando el Japón no el de hace cinco años ¿no? y estamos así renovando los ejemplos renovando las cosas poniéndolas ya sobre las teorías y todo entonces bueno si es un tenemos y esa es una ventaja enorme de la educación a distancia porque si nosotros trabajamos con libros nada más el mejorar un libro cuesta muchísimo tiempo ¿sí? en cambio a distancia tenemos la posibilidad de estar mejorando nuestros materiales entonces sabemos que somos y no digo la UNAM sino todos los que trabajamos en educación a distancia debemos ser una opción pero esto es algo que no tenemos que ganar con cifras muy duras muy buenas viendo que nuestros alumnos ya lo estamos consiguiendo egresen a las facultades y lo hacen bien muy bien entonces es bueno es una nosotros la estamos dando por toda la educación a distancia trabajando en la red como una cosa y claro me parece que la importancia del desarrollo de modelos educativos mixtos ya va a ser una opción viable yo creo que estas son las dos cosas que nosotros quisiéramos pues cuando preguntan cómo es el futuro de la educación media superior y las TIC yo creo que nos vamos de lleno a esto y es lo que nosotros esperamos tener en el futuro de la educación a distancia no quiero decir que todas las escuelas se convierten en escuelas de educación a distancia pero si quisiera que todas las escuelas de educación media superior tomaran un curso a distancia como lo hacen en Estados Unidos y que o sea es de verdad mucho más económico que lo otro es casi una quinta parte en educación a distancia tomar un curso no es gratuito ahora tenemos la lucha las universidades dicen yo pago lo que sea para tener un alumno en educación a distancia búscate tus recursos pero es es autofinanciable una autofinanciable casi todas las 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 universidades los los mismos presupuestos universitarios de muy poco educación a distancia a nivel medio entonces son brechas que hay que abrir pues eso es lo que yo les quería comentar y muchas gracias 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 gracias